Buen día y bendiciones. Hoy en Informando con Filillo TV Show, sigue mi plataforma de YouTube. Filillo TV Show, suscríbete, dale a la campanita, dale a me gusta, comenta y comparte los videos porque tú puedes ser uno de los felices ganadores de nuestra plataforma y suscribiéndote aporta a los más necesitados como los niños que le entregamos mochilas con útiles escolares, los adultos, útiles deportivos, los ancianos, comida, ropa, pampa y muchas cosas más. Recuerda que llevamos 11 años haciendo la obra, gracias a la bendición y la gracia que dio para nosotros para ayudar a los más necesitados. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró este lunes que de ganar los comisos presidenciales del próximo 28 de julio convocará al más grande diálogo para la estabilidad y el crecimiento económico, en el que dijo incluirá a trabajadores, empresarios, emprendedores y cultores. Venezuela tiene sectores maravillosos que han surgido al calor de estos años de lucha. Hay una nueva Venezuela con una nueva identidad. Ha surgido una Venezuela más propositiva, perseverante y lo voy a convocar al más grande diálogo que jamás se haya hecho por la paz, por la estabilidad, por el crecimiento económico, indicó el mandatario en su programa de televisión semanal. Yo lo veo bien. Qué bueno que él esté pensando así y espero que no sea una promesa pasajera. Espero, espero que cumpla con su palabra si logra ganar la presidencia de su país ahora en julio. El Papa Francisco pide perdón y no tuvo intención de ofender o expresarse en términos homofobos. El Papa Francisco, ustedes saben, nunca tuvo la intención de ofender o expresarse en términos homofobos y pide disculpas a quienes se sintieron ofendidos. Según publicó este martes la oficina de prensa del Vaticano tras la ponémica creada después de que el pontífice afirmase en una reunión con obispo que ya había mucho mariconio en los seminarios. Eso es la palabra que se usó. El Papa Francisco reconoce los artículos publicados recientemente sobre una conversación a puerta cerrada con los obispos de la Confederación Espícopal Italiana CEI. Y como afirmó en varias ocasiones en la iglesia, hay lugar para todo, para todos. Nadie es inútil, nadie sobra. Hay sitio para todo, tal como somos todos nosotros. Se lee en la nota del Vaticano. Es una pronunciación muy fuerte que el Papa, y le dice que no se ofenda y le pide perdón. Eso está bien por él, porque si lo hizo sentir mal, está bien que él haya pedido perdón en esa situación. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, dice demuéstrenlo. Así responde Rusia ante la promesa amenaza y ponerle y de ponerlo de rodilla. Eso no es solamente Putin, eso es Rusia. Escuchen esto. La representante del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zajarova, respondió a las afirmaciones del presidente de Estonia, Alakariz, sobre su intención de poner de rodilla a Rusia y su presidente, Vladimir Putin. Ella salió en representación del Ministerio de Relaciones Exteriores a defender su presidente, Vladimir Putin. En una entrevista con Jeff, el domingo, Kariz expresó su determinación de hacer todo lo posible para someterle a Rusia y a Putin, con la esperanza de iniciar negociaciones serias para resolver el conflicto en Ucrania. Zajarova comentó en su canal de Telegram sobre las palabras del presidente Estonio, cuestionando cómo planeaba lograrlo y desafiando a demostrarlo. Por otro lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, mencionó el martes que los países de Asia Central no se han sometido a Estados Unidos, a pesar de los intentos de Washington, de intimidarlo. Estas observaciones fueron hechas al concluir su visita de Estado a Uzbekitán, donde se reunió con su homólogo, Shatkak Misiyoye. Bueno, ya saben que hay mucha gente que apoya al presidente de Rusia, Vladimir Putin, porque hay gente de derecha, pero hay gente también de izquierda, y hay mucha gente apoyándolo. Yo no lo veo mal que reciba su apoyo, pero lo que queremos es la paz, lo que queremos es la paz entre Rusia, Ucrania, Palestina, Israel, Haití, todos los países que están pasando momentos difíciles, Ecuador, lo que queremos es la paz. Eso es lo que se le pide al mundo, que haya paz, pero eso solamente lo puede lograr nuestro creador Jesucristo. Y yo sé que algún día él mandará la paz, porque su palabra se está cumpliendo, como lo dice la Biblia. Ahora, cuando usted quiera comprar su casa aquí en Nueva York, solamente tiene que llamar a Raymond Vázquez, al 718-662-9191, o a Ariel Peña, 646-358-0738. Ellos son agentes de RIMAX, los mejores del mercado para comprar tu casa en Brooklyn, en Brown, en Manhattan, en Queens, en cualquier área de Nueva York. Ellos son la mejor opción. Llámalo para que te consigan el mejor precio y el interés más bajo del mercado. Ahora, cuando usted quiera comprar una cartera, un sombrero, una gorra, un pantalón, un polocheo, una camisa, unos tenis, unos zapatos, una correa, una cadena de oro original, solamente tiene que ir y visitar la boutique de la Romana, la mejor boutique de la Romana, Claudio J. Waringamore, en la calle Castillo Marquez, número 79, en la Romana, República Americana. La Giden, que en sus redes sociales te puede comunicar por WhatsApp al 829-643-6192. Ahí usted consigue todo lo que usted busca para vestir bello y elegante. Embajada de los Estados Unidos confirma. Blinken llamó al presidente Luis Abinader para hablar sobre Haití y felicitarlo. Blinken reafirmó la duradera asociación entre Estados Unidos y la República Dominicana. La embajada de los Estados Unidos y la República Dominicana confirmó que el secretario de Estado, Anthony Blinken, llamó al presidente Luis Abinader para felicitarlo por su relación a la presidencia. En su conversación, Blinken reafirmó la duradera asociación entre Estados Unidos y la República Dominicana, subrayando el compromiso compartido de ambos países para promover la gobernabilidad democrática, la seguridad regional, los esfuerzos anticorrupción, el crecimiento inclusivo y la prosperidad. Además, el secretario Blinken y el presidente Luis Abinader discutieron sobre la protección de los derechos humanos y la misión de apoyo multinacional a la seguridad, liderada por Kenia en Haití. Este diálogo resalta la cooperación entre ambas naciones en temas cruciales para la estabilidad y el desarrollo de la región. El presidente Abinader obtuvo los votos suficientes para un nuevo periodo presidencial en las elecciones celebradas el pasado domingo 19 de mayo de 2024, consolidando su liderazgo y el respaldo del pueblo dominicano. Bueno, la felicitación de Blinken refleja el apoyo internacional y el reconocimiento de su reelección. Qué bueno que ellos reconocen todo eso. Pero esperamos que sea clara lo que se hable y no como se dice en voces de las calles. Hay que saber que no todo lo que dicen en la calle son creíbles. Hay muchas cosas que han dicho y que le están bajando línea para que nosotros tengamos nuestros hermanos haitianos. No, nuestros hermanos haitianos en República Dominicana, hay más de 500.000 haitianos en República Dominicana. Entre ellos muchos están legales y muchos son ilegales. Y nosotros no maltratamos, ellos son seres humanos igual que nosotros y los queremos bastante, nuestros hermanos haitianos. Ahora, un magnate estadounidense con planes de llevar a cabo una nueva expedición a los retos del Titanic está decidido a demostrar que la tragedia del sumergible Titán que sufrió una implosión en junio del 2023 cerca de los retos del ícono transatlántico británico fue simplemente un incidente aislado. Larry Connell, un inversor inmobiliario de Ohio, ha contactado a Patrick Lyon, con fundador y director ejecutivo del Triton Submarine, una destacada empresa fabricante sumergible personales, según informó el periódico The Washington Post, WP. Nuestro objetivo es construir un submarino capaz de sumergerse repetidamente y de manera segura a profundidades similares a la del Titanic y así demostrar al mundo que es factible. Queremos desacreditar la teoría de que el Titán era una nave insegura, explicó el empresario al diario compartiendo los detalles de la propuesta formulada por el multimillonario. Ustedes saben que hay mucha gente que está interesada en buscar y seguir buscando y dar a conocer todos los pormenores y los detalles más profundos que ellos pueden contactar del Titán. Saben que eso hace muchos años, que hasta una película que fue una de las más vistas en su momento, fue la película del Titán. Es una noticia que yo me sorprendo. Mujer da a luz en una yola mientras se dirigía a una travesía ilegal hacia República Dominicana. La porturienta fue auxiliada por miembros de la Armada Dominicana y voluntarios pescadores. Una mujer de la solidaridad haitiana dio a luz a bordo de una yola mientras intentaba ingresar ilegalmente a República Dominicana por la provincia de Pedernal. La porturienta fue auxiliada por miembros de la Armada Dominicana y voluntarios pescadores que le la trasladaron junto con su recién nacido al hospital Dr. Helio Fiallo, donde ambos reciben atención médica. El personal médico del hospital informó que tanto la madre como el bebé se encuentran fuera de peligro y en condiciones estables. La rápida intervención de la Armada y los pescadores locales fue crucial para garantizar la seguridad y el bienestar de la madre y su hijo en este momento cripto. La situación que enfrentan los haitianos, asesorada por la construcción del muro fronterizo y la disminución del intercambio comercial, llevó a los familiares de la mujer a tomar la desesperada decisión de transportarla en una yola, resultando en el palto de las aguas del mar Caribe. Este incidente subraya las difíciles circunstancias que viven muchos haitianos y la continua presión migratoria en la región. Eso es algo muy difícil porque gracias a Dios que pudieron tener ayuda de pescadores y de la Armada. Porque de verdad que eso es algo muy difícil lo que estuvo pasando. Saben que hay muchas mujeres que paren así normal, pero hay personas que no quieren entender que eso no es la mejor opción, usted arriesgarse más con un embarazo tan avanzado, arriesgarse a las aguas del mar para usted irse de su país. Pero sabemos que están pasando situaciones súper difíciles en su país y nosotros queremos apoyar siempre a nuestros hermanos haitianos. Oigan lo que el reconocido actor Robert De Niro apreció las puertas del tribunal de Nueva York donde se llevó a cabo el juicio penal contra Donald Trump por falsificación documental y lanzó duras críticas al expresidente. Allí lo acusó de intentar arruinar el país y eventualmente el mundo. Las Torres Gemelas cayeron aquí y nos comprometimos a no dejar que los terroristas cambiaran nuestra forma de vida. Y ahora Donald Trump está tratando de destruir la ciudad, el país y eventualmente el mundo. El profesor durante una comparecencia en la que se unió al evento organizado por la campaña presidencial de Joe Biden era afuera del tribunal de Nueva York. Entonces muchas personas comienzan a hablar que eso lo hizo porque el equipo de trabajo de Joe Biden lo solicitaron para hacer todo eso y hablar de eso. Supuestamente alegadamente que nosotros no tenemos pruebas de eso. Ahora nosotros sí decimos las cosas claras y como son, pero no tenemos pruebas de eso que se dice de que lo buscaron la gente de Joe Biden. Ministro Joel Santos representará a Abinadel en toma de posesión del presidente Bukele. El ministro de la Presidencia de la República Dominicana, Joel Santos Echavarría, liderará la delegación dominicana en la toma de posesión del presidente salvadoreno, Nandí Bukele, programada para el primero de junio. La designación de Santos por parte del presidente Luis Abinadel subraya el compromiso del gobierno dominicano con el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con El Salvador, así como la cooperación regional y el desarrollo mutuo entre ambos países. Yo lo veo bien, mandando a sus representantes, yo lo veo bien y me gusta eso. Me gusta eso, eso es algo importante para todos. Una noticia que todo el mundo ha ido esperando y que todo el mundo se ha sorprendido y en la noticia de Donald Trump, la jueza del distrito, Alan Cannon, quien supervisa el caso Trump en Florida por presunto mal manejo de documento clasificado, rechazó el martes la solicitud del fiscal especial presentada el viernes pasado a prohibir al expresidente hacer comentario público sobre el caso. El fiscal argumentó que las declaraciones de Trump representan un peligro significativo inminente y predecible para los agentes involucrados en la investigación. Cannon indicó que su orden, que los fiscales del grupo del equipo de fiscal especial ya ex-ME no otorgaron suficiente tiempo a la defensa para discutir su solicitud antes de presentarla el viernes por la tarde. La solicitud fue negada sin prejuicio, lo que significa que puede ser presentada nuevamente. La solicitud para imponer una orden de silencio a Trump surgió después de que el ex presidente afirmara la semana pasada que los agentes del FBI que llevaron a cabo la sequiza en su residencia en Maladago en agosto del 2022 estaban autorizados para dispararme y estaban armados y preparados para matarme y poner en peligro a mi familia. Bueno, eso es lo que dice Donald Trump, dicen sus representantes Donald Trump, eso es lo que se dice. Bueno, que estuvo en peligro. Hay que tratar de que eso no llegue a suceder. Y nosotros, como plataforma, tenemos que dar las informaciones. Acaben con ello la firma de Nicky Harley en proyectil israelí utilizado contra gas. Escuchen esto, yo no veo bien eso. Nicky Harley, quien compitió en la primaria republicana en busca de la nominación para las elecciones presidenciales de Estados Unidos, realizó una visita el martes a un puesto de las fuerzas de defensa de Israel FDI en la frontera norte del país hebreo. En un gesto de apoyo a Tel Aviv, Harley firmó proyectiles de artillería utilizados por los soldados israelíes para disparar hacia la franja de gas. En los proyectiles escribió, acaben con ello, Estados Unidos ama a Israel. Durante su visita, Harley estuvo acompañada por el ex embajador israelí ante la ONU y actual miembro de la Cnexer, Parlamento israelí, Danny Danone, durante el encuentro reiteró que Estados Unidos respalda a Israel. Asimismo afirmó, Israel está enfrentando a los enemigos de Estados Unidos. Hoy no se detengan hasta lograr la victoria. Bueno, eso es lo que dice Nicky Harley. Presidente, una de las ex candidatas a la presidencia del partido republicano para ir en contra de Joe Biden, pero ganó Trump, como ustedes saben. Trump fue que ganó las elecciones, pero ella está diciendo esa información que es muy lamentable, pero según lo que dice la noticia, según acaben con ello, fue lo que le escribió a los proyectiles, según las informaciones que tenemos y que seguimos investigando. Bendiciones.